Es un día más en el Golfo de México y en el Istmo Centroamericano. Pero será el último día normal del que disfrutará mucha gente durante un largo tiempo. Al atardecer, los noticiarios comienzan a difundir advertencias sobre el desastre que se avecina. Esta es la historia de dos huracanes, Gilberto y Juana, que ocurrieron en 1988. Es también la historia de todos los huracanes y de lo que es posible hacer preparándose para sus consecuencias. Los huracanes no se pueden prevenir. Los vientos del huracán cambian de rumbo tan rápidamente que no siempre se puede anticipar con precisión por dónde pasará o cuándo lo hará. Para quienes viven en la senda del huracán, estar preparados es vital. El 9 de septiembre, Gilberto era una depresión tropical en las cercanías de Guadalupe. A los pocos días, sus vientos de 260 kilómetros por hora habían arrasado partes de las islas Caimán, Cuba, la República Dominicana y Haití. El 12 descargó su furia en Jamaica. El 14 en México. Al mes siguiente, el huracán Juana pasó por las costas de varios países, pero azotó Colombia, Costa Rica y Nicaragua. Como consecuencia de estos huracanes, miles de personas perdieron hogar y subsistencia. Cientos perdieron la vida. Estos pavorosos incidentes subrayan lo que puede ocurrir en temporada de huracanes en cualquier zona costera. Un huracán puede arruinar el esfuerzo de varios años en un país que trabaja arduamente por su progreso y desarrollo. Puede destruir recursos como la electricidad, el agua, la vivienda, la agricultura, el transporte y las comunicaciones, esenciales para una vida normal y para la salud. Los huracanes crean una pesada carga para el sistema de salud de cualquier país. Dejan un saldo de muertos, heridos, traumatizados y los que quedan expuestos a los riesgos que los huracanes presentan para la salud. Las personas se lesionan al huir de sus casas y también al despejar escombros, al reparar techos o al examinar los daños. Las lesiones más comunes son laceraciones y golpes causados por clavos, techos derrumbados y vidrios rotos. La principal causa de víctimas son las inundaciones que a veces acompañan a los huracanes, especialmente entre los que viven en zonas costeras expuestas al mar enfurecido. Es terrible, esto fue terrible. No avisaba, entraba con una tromba, botaba paredes. En mi casa me pasó todo esto. Yo oí por radio, por televisión, que venía, que no decía que fuera una cosa tanto tremenda como era. Cuando las lluvias torrenciales destruyen las carreteras y pueden llegar a interrumpir el acceso a centros asistenciales, el personal de salud tiene serios obstáculos en atender las necesidades de la población. El techo de un dispensario o de un hospital puede derrumbarse con la misma facilidad que el de una casa ante un viento de 200 kilómetros por hora y los hospitales pueden perder cientos de camas. Electricidad, agua, transporte, equipo y suministros adecuados son recursos requeridos por los servicios de salud para realizar su labor. Restablecerlos debe tener prioridad. El personal sanitario debe trazar sus planes para hacer frente a situaciones de emergencia. Debe entenderlos y probarlos mucho antes de que los vientos del Atlántico desaten su furia en su próxima senda de destrucción. Terminado el temporal, persisten los problemas de salud. Los efectos a largo plazo en la salud pública son complejos y repercuten en todo el sistema ecológico, sistema que en gran parte depende del agua. El suministro de agua potable proviene principalmente de estaciones de purificación que requieren energía eléctrica para funcionar. Aún al restablecer la electricidad, el huracán puede afectar los sistemas de filtros y demorar su reactivación si las corrientes arrastran barro y escombros a los sistemas de filtros. Para restablecer el suministro de agua potable, primero es indispensable reparar las tuberías. El agua contaminada puede convertirse en una causa indirecta de enfermedades. El contacto con aguas hervidas o contaminadas aumenta el potencial de enfermedades transmitidas por la presencia de materia fecal. Las inundaciones y la lluvia forman esteros y otros criaderos de mosquitos portadores de malaria y dengue. El agua, esencial para la vida, es un riesgo después de un huracán. De ser posible, las estaciones de filtración y las redes principales de distribución deben estar lejos de la costa o en terrenos elevados. Ante la advertencia de un huracán, se aconseja revisar, reparar y llenar los depósitos de agua. Después de un huracán, es común que se necesiten sistemas de emergencia para el abastecimiento de agua. Asegurar la calidad del agua es también muy importante. Hay que desinfectarla antes de distribuirla. ¡Uno, dos, tres! Generalmente, los huracanes interrumpen los servicios eléctricos, los medios normales de comunicación y como las bombas de agua funcionan con electricidad, quedan paralizadas. Pues todas las comidas necesitan agua. Las licuadoras, los molinos, todo lo que tenemos aquí no funciona con la falta de corriente. Las bombas eléctricas de las gasolineras también quedan inutilizadas momentáneamente. Por falta de refrigeración, los alimentos y medicamentos se echan a perder. Los aparatos de los quirófanos no funcionan. Casi todos los servicios esenciales dependen de la electricidad. Interrumpido el suministro desde las grandes centrales eléctricas, hay que seguir manteniendo los servicios de salud y de abastecimiento de agua, alimentos y combustibles. Es indispensable, pues, que las instalaciones encargadas del suministro de servicios esenciales cuenten con generador propio y personal adiestrado en su manutención y reparaciones. Techo y alimentos. Los dos elementos principales que necesita el hombre para sobrevivir. Los huracanes Gilberto y Juana prueban con qué facilidad y rapidez puede destruirlos. Localmente, aunque los criaderos de aves y las cosechas de bananas y hortalizas fueron arrasados, el resto de la zona pudo contribuir con alimentos. Surgieron, sí, otros problemas más serios y persistentes. En materia de vivienda, el panorama era sombrío. Decenas de miles de viviendas quedaron destruidas o seriamente dañadas. En Bluefields, Nicaragua, las pérdidas fueron cuantiosas. En Costa Rica, se inundaron extensas regiones, quedando aisladas las zonas damnificadas. 20 derrumbes, de los cuales habían dos grandísimos. Se les solicita a las personas que aún se encuentran dentro de sus casas, que por favor salgan a la carretera principal, donde las recogerá un bus que las llevará a lugar seguro. Esta zona es de alto riesgo, de alto peligro. Por favor, evacúen. En toda el área, más de un millón de personas fue a refugios de emergencia, donde imperan condiciones no siempre ideales para la salud física y mental. Los preparativos para un huracán comienzan con las comunicaciones. La comunicación debe establecerse con anticipación y en distintos niveles. Dentro del sector de la salud, entre el sector de la salud y los otros sectores que participarán en las actividades de rescate, socorro y rehabilitación, con la población y con el resto del mundo. En las primeras 24 horas, los pobladores de las zonas más vulnerables pueden quedar aislados, contando solo con sus propios recursos y deben estar preparados. El servicio de salud debe contar con planes para situaciones de emergencia. Considerando que escasean los recursos y que las necesidades se relacionan, los distintos sectores deben colaborar para asegurar que no queden zonas sin servicios y que la distribución sea uniforme. Existen muchos organismos de socorro, pero su eficacia depende de la información que reciben. Muchas necesidades se pueden prever. Por ejemplo, la restauración de servicios esenciales como hospitales, agua potable y la reposición de abastecimientos dañados. Otras necesidades no pueden determinarse sino hasta después del huracán. Una vez que los funcionarios del sector de salud indican lo que necesitan, es importante llevar un registro detallado de las donaciones a medida que van llegando, a fin de asegurar su distribución adecuada. También es importante señalar lo que no se necesita. El personal sanitario debe ser consciente de que, por motivos políticos, a veces los gobiernos hacen hincapié en necesidades que no son perentorias. Por muy bien intencionados que sean los organismos de socorro, a menudo envían suministros inadecuados. Alimentos a los que la población no está acostumbrada y que no serán consumidos. Medicamentos sin etiquetas o instrucciones. Demasiados voluntarios con especialidades innecesarias, pero que requieren sustento y albergue. Para un simple observador, los problemas que acarrea un huracán requieren soluciones rápidas. Restablecer el suministro de corriente eléctrica, de agua potable y reconstruir las viviendas dañadas. Sin embargo, el saludrista experimentado sabe que también hay que enfrentar problemas a largo plazo y sabe que la mejor solución radica en la prevención y la preparación. Se trata es al máximo, ¿sí? Aún meses después de un huracán, es posible que la economía sufra el impacto y que no se disponga de los recursos necesarios para restablecer los servicios de salud pública y otros igualmente indispensables. Durante la situación de emergencia, hay que prestar atención a los planes a largo plazo y solicitar de los organismos de socorro los suministros que en el futuro sean útiles para el sector de la salud. Equipos de cadena de frío, colchones, productos para control de mosquitos, etc. Algunos se engañan pensando que los huracanes siempre azotan otro país, en otra época, y que siempre será igual. Pero ¿quién le asegura que el año próximo no sucederá en su país? Nuestra arma más poderosa es la preparación. ¿Cómo prepararnos? Aprendiendo de los huracanes pasados y las poderosas fuerzas naturales. ¡Buenos días! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.